Música Y vamos a comenzar nosotros con las informaciones breves en este miércoles 5 de octubre de este 2022 y comenzamos hablando con lo que les decíamos al inicio, esta medida de fuerza que llevará adelante el gremio de la UTA paro de colectivos confirmado para el 12 y 13 de octubre, medida de fuerza que por supuesto tiene que ver con los anuncios de aumento del boleto en la ciudad de Buenos Aires en la cual por supuesto la Unión de Trambiaros Automotor confirmó el plan de lucha en el interior del país en el marco del reclamo del aumento salarial el sindicato decidió interrumpir la actividad este miércoles 12 y el jueves 13 de octubre la medida de fuerza se lanzó en busca de cobrar la subacordada dentro de la paritaria del sector Y Barlucea se viene el estreno de Atención al Cliente La compañía teatral Y Barlucea presenta Atención al Cliente con Certificación de Calidad Es un homenaje al director de Teatro Fallecido Daniel Lugli Se van a estar presentando 7 y 8 de octubre 20, 30 horas en el Salón Comunal Unión y Progreso de Y Barlucea y será con entrada libre y gratuita San Jerónimo, octubre rosa La parroquia San Jerónimo invita a que te sumes a la bicicleteada por el mes de concientización del cáncer ginecológico y de mamas Se va a realizar el próximo sábado 8 de octubre desde las 10 de la mañana Van a estar partiendo desde el templo e invita y convoca la pastoral de la salud Violencia de género, trabajo conjunto entre Roldán Funes y el Ministerio Público de la Acusación Autoridades del área de género de las ciudades de Roldán y Funes Se reunieron con la Fiscal Adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Verónica López Con el objetivo de comenzar a planificar estrategia de abordaje para la reducción de situaciones de violencia de género Y la creación de dispositivos municipales para trabajar con masculinidades Vemos la necesidad de abordar diferentes estrategias a nivel local y regional Para disminuir la violencia de género aseguró la Coordinadora del Área de Igualdad, Género y Diversidad Niñez y Familia, Cecilia Anzino Vecinos de Villa de la Ribera siguen reclamando las obras prometidas Después de lo que fue aquel masivo corte de ruta que afectó notablemente a toda la región Aún siguen esperando aquella apertura del llamado a licitación para una obra prometida E imprescindible para el movimiento de camiones en tiempo de cosecha Los funcionarios a los que llamaron hoy no responden Hay accidentes permanentemente y los accesos están bloqueados La promesa era que entre octubre y noviembre la obra empezaba Esperamos que el Ministro Corach o el Director de Vialidad Provincial Nos den una respuesta pública sobre la puesta en marcha de esta obra Dijo Gisela Signorelli Vecina de Villa de la Ribera Alberto Fernández habló sobre la quema de pastizales El presidente Fernández se expresó este miércoles en relación con el cambio climático Y el cuidado del ambiente La quema de pastizales es una mala práctica que hay que combatir Tienen que tomar conciencia quienes lo hacen porque históricamente es una costumbre Junto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía El presidente encabezó este miércoles al mediodía en el Centro Cultural Néstor Kirchner El inicio de la capacitación de la Ley Yolanda, la número 27.592 En un acto en el que calificó a la problemática ambiental Como el tema a resolver a nivel mundial Y advirtió que existe preocupación entre los líderes del mundo al respecto ¡Gracias! ¡Gracias!